Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un vídeo en el que, mira, mientras me voy maquillando un Get Ready With Mimi mientras me maquillo os cuento el drama del que he sido víctima al acudir a una nueva peluquería porque mira, Mari, a fin de cuentas, ¿qué es la vida más que un cúmulo de situaciones que te obligan a googlear si lo que se te está pasando por la cabeza está recogido como delito en el código penal? Nada Voy a empezar con el disclaimer de que si oís un... Por aquí es Avelino, Avelino el perrino, que viene el a ver que estoy haciendo Avelino, como si no supieras ya que estoy un poco zumbada, hijo mío Que me invento canciones con tu nombre constantemente, pues ¿qué esperas? ¿Qué te crees? ¿Que hay 400 canciones con tu nombre llamándote Avelino? Pues no Lo que os voy a contar hoy es la versión extendida de lo que os estuve contando el otro día por Instagram Si no me seguís por Instagram o por Twitter, aquí aparecen, hacedlo porque es donde os voy contando Desmicando un poco la miseria humana que me acecha en mi vida diaria Empieza el año 2020 y digo yo, pues mira, vamos a dar un cambio en nuestras vidas Me voy a cortar el pelo porque tenía yo una melena que parecía Ana de las cejas verdes A Miss de Wisconsin en su granja tejiendo Y digo, pues mira, me voy a cortar el pelo, ¿qué pasa? Que yo me he mudado Ya sabéis que me compré la mimi choza, ya no vivo donde vivía el año pasado A su vez, mi peluquera, tenemos que hablar, gremio de peluqueros ¿Dónde tomo toallitas? Esto es todo de gracias A su vez, no solo que yo me haya mudado Sino que la peluquera, la peluquería a la que he ido toda la vida Que me han dejado el 99,5% de las ocasiones el pelo como yo quería Pues la peluquera que me lo solía hacer a mí, que me lo solía cortar Se ha jubilado No que se haya jubilado porque era mayor, era de mi edad Pero dejó el gremio y se puso a trabajar en Mercadona Otro motivo más para odiar Mercadona Total que yo he dicho, pues mira, como me quiero cortar el pelo Mi chiquilla se ha jubilado, se ha retirado del gremio Ha colgado las tijeras Pues voy a buscar yo, que me fío de vez en cuando En mi zona de las peluquerías que estén mejor valoradas ¿Sabéis los vídeos estos que se hacían el año pasado De voy a la peor X de mi pueblo y pasa esto? Pues mira, sin ser yo nada de eso Me he visto involucrada, protagonista ella De uno de estos vídeos Que si los he logrado Porque hubiera dado contenido gracioso Por Marín Gracias Total que yo busco en Google en mi zona peluquerías Y cojo la que está mejor valorada Que es cierto que tenía muy buena valoración Tenía cerca de un 5 con casi 200 votos Digo, pues mira, voy a ir a esta Le he hecho un vistazo en Instagram Veo que también tienen página en Instagram Que hacían unas transformaciones de pelo brutales Digo, oye, pues parece que efectivamente Lo hacen bastante bien Y pido cita Vale Llego a la peluquería ayer Que es el día que me cortaron el pelo Llego a la peluquería Como me tiñen Como podéis ver El color que llevo Tampoco es mi color ¿Por qué? Porque me enseñaron De la carta de colores que tenía Yo me suelo teñir Mi tinte suele ser un 6 Esto va, bueno En rollo tonos, ¿no? Y el que había al lado era un 7 Pero el 7 Era un rojo fuego fantasía De cosplay Que yo dije Pues no, Marín Esto no es mi color Lo mío es un rojo más Más ponible Entiéndeme Más de a diario Y me dice la chica La que me tiñó Que era muy maja Las cosas como son Me dice Bueno Pues lo que voy a hacer Es igualarte el color que tienes Y yo Que pienso para mí misma Para mis adentros Maricarmen El color que tengo Es de haberme teñido Hace 5 semanas Si me vas a igualar el color De mi tinte ya lavado De 5 semanas Dentro de 5 semanas Que voy a tener el pelo negro Pregunto Mira Es que el pelo al final El color no me desagrada Y tampoco es lo que más me preocupa Porque el tono es mea culpa Y yo fui la que Se decidió Por el tono ese En vez de el otro Bueno Me tiñen el pelo Me siento Ya me lava la cabeza Bla 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 Me siento en la silla De la que me va a cortar el pelo Y ojo al dato Que esto no sería relevante Pero creedme que es relevante La mujer que me cortó el pelo Aparte ya de tener Una edad Que con esto quiero decir Que no creo que sea Hombre no sé Todo puede ser Pero no creo que sea nueva En el mundo de la peluquería Era una mujer que tenía pinta De que podía llevar Cortando el pelo Desde antes de que yo naciera Y que soy yo Una ok boomer Soy joven Según vosotros no Pues esta señora Lleva el pelo En este lado Cortó al tres O sea rapado al tres Y luego Por detrás Lo tiene largo Le va creciendo Hasta tenerlo más largo que yo Os hacéis una idea De cómo es el corte ¿Verdad? Perfecto Muy bien Pues a esta señora Que con ese corte de pelo Crees o esperarías Asumirías Craso error Que entiende Lo que son unas capas Me dice Bueno que quieres en el pelo Y le digo Y es que si veis esta foto Yo quería exactamente Lo mismo que tenía En esta foto Pero diez centímetros Menos Y le digo Quiero el pelo por detrás En pico La capa más corta Que era la de delante Que me llegaba como el pesoncillo La quiero que sea El pelo más largo Y luego De aquí A lo más largo En capas Y me dice Degradado Y le digo No Debe ser que he empezado A hablar en sánscrito Desde que he entrado Por la peluquería Y le digo No Capas Entonces ella Me hace el pico Me pega el tajo Todo va correcto Y me coge un mechón De por aquí atrás Este Aquí está No espera A ver si doy con él Bueno Coge un mechón De por aquí atrás Y lo trae aquí adelante Y me lo corta por aquí Y hace mi mandíbula Y hace en el suelo Ella me ve Por el espejo Y me dice Ay No lo querías por ahí Y yo aquí empiezo A inspirar Porque yo Mira Yo vengo aquí Y despotrico Y os cuento mis cosas Con gracia Pero es cierto Que cuando estás en sociedad Pues te tienes que comportar Una poquina Porque si no Puedes a vivir al monte Y yo Pues mira Pues no vivo en el monte Entonces coge un mechón Del otro lado de la cabeza Que todavía no había tocado Y le digo Escúchame Antonia Mira Cojo el mechoncito Y me lo bajo Digo he dicho Que quería que el largo Fuera por aquí Y ella me lo había cortado Por aquí Digo Si ya no ves la diferencia El único que te puede ayudar Es un oculista No puedo hacer más Entonces ella Coge el pelo Sabéis como se hacen las capas A ver Quien haya ido Dos veces a una peluquería Sabe como se hacen unas capas Por lo menos la teoría Te cogen el mechón Te cogen el mechón de pelo Lo estiran así Y cortan así Y al caer Hace las capas Desde arriba Te lo estiran en vertical Y cortan No lo hizo ni una sola vez Ni una sola vez Total que ella me empieza A secar el pelo Ella me echa todo el pelo Para atrás Y yo la veo muy meticulosa Cortando Cortando el pico Y yo pensando Quiero decir O sea Es cierto que yo ayer libraba Tenía todo el día libre Pero no me apetece esperar A que te acuerdes De que he pedido Capas Porque básicamente Lo que quiero Son capas Me empieza a secar el pelo Viene la dueña de la peluquería Para echarle una mano Lo cual no me hace mucha gracia Porque cuando te secan el pelo Con el secador No todo el mundo lo hace igual Unos lo dejan más lamido Otros le dan más volumen Un poco aire Mónica Naranjo 1998 No me gusta Pues ahí Que me empiezan a secar el pelo Entre las dos Y ya veo Que cuando me ha terminado Me han terminado De secar el pelo La otra ya me está haciendo Así como los toquecitos finales En plan de Te lo voy a colocar mono Para que te mires Y te vayas Y entonces en ese momento Cojo el pelo Que estaba para atrás Hago así Y le digo ¿Y las capas? Y me dice Ay Es que no te puedo hacer Más capas Porque si no El pico por detrás Queda muy finito Vaya por delante Yo en los últimos 10 años Es como me he cortado el pelo siempre Lo he podido llevar más largo O más corto Porque aquí en el canal Me habéis visto yo Que soy muy de cortarme el pelo A lo loco en plan de tijeretazo Pero siempre me lo he cortado así Y le digo No es que me hagas más capas Es que hagas capas Es que el pelo Todo el pelo Tiene la misma longitud Y me dice Bueno Ahora cuando termine Te lo puedo repasar Y en ese momento Yo hago así Veo esto Y le digo De aquí ya vi Se me acaba la paciencia Porque mira Yo tengo muchas cosas Paciencia Tengo la justa Y en ese momento Se había agotado Y le digo No, no quiero que me toques más el pelo No, pero si te puedo hacer Y le digo Es que no quiero que me toques más el pelo Déjalo Yo me levanto Voy a apagar Y me cobra la dueña Bueno, ¿qué tal ha quedado el color? Dándome chachara Claro, porque ella Ella estaba viendo La cabecina Que llevaba yo en mi cabeza En ese momento Y me estaba como distrayendo Y me dice Bueno, ¿y qué tal te gusta el color? Y yo ¿Me puedes decir cuánto te debo? Por favor Bueno, porque el color al final Ha quedado bonito No es el mismo color Y yo con la cartera en la mano Cartera Sovaquil Así Y yo ¿Me puedes decir cuánto te debo? Por favor Bueno, ¿y el corte al final? Que has pegado un buen daño Yo ¿Me puedes decir cuánto te debo? Por favor En plan de Estoy intentando ser amable Y no te la quiero liar En tu establecimiento Porque tú has sido amable Pero estoy viendo aquí A la juez Trudy Esta que tengo aquí detrás Que me está poniendo negra A la duarda más manos tijeras Y me quiero ir Me quiero ir Porque no me quiero yo Alterar No tengo necesidad Ninguna Bueno, me cobran 59 euros Por cierto Y yo que me voy A mi casa Llevo a mi casa Me empiezo a mirar el pelo Me lo coloco Es que esto es graciosísimo Mira, 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 mira Mira, mira Que cosa más bonita Mira, mira, mira Ay, ay, ay Y empiezo a mirarme el pelo Subo unos stories Que si me seguís en Instagram Ya los habéis visto Mira Mira, has visto que bonito todo esto Mira, mira, mira Y empiezo a ver esto Y yo que me voy calentando Y yo pues soy una persona Que aunque no lo parezca Soy una persona pragmática Y me caracterizo por Bueno, realmente no Pero intento relativizar las cosas Y yo diciéndome a mí misma Miren Que es el pelo Que el pelo crece Que a mí además Es cierto que el pelo me crece Súper rápido Que no pasa nada Pues mira Ahora ya sabes Que con no volver ahí Porque yo soy mucho de prueba y error Pues voy, pruebo, no me gustas Me voy a mi casa Con el disgusto y habiéndote pagado Sí, pero no vuelvo Y con el gustazo de luego venir Y ponerte a París Que eso no me lo quita nadie Eso es deporte nacional Bueno, pues yo lo subo a Instagram Y vosotros diciéndome por Instagram La madre que te parió A dónde has ido Dime dónde has ido Para no ver nunca Que vuelve y que te lo arreglen Pero dime que no has pagado por eso Y yo me iba haciendo mala sangre Mala sangre Mala sangre Espera que me termino las cejas Hablar y hacerme las cejas No es un multitasking Que yo tenga dominado ¿Os he dicho alguna vez Que tengo una cara en el entrecejo? La estoy viendo A ver Aquí está Mi cara del entrecejo Ok, boomer Ala Pues ya tenemos cejas Bueno Y entonces yo me empiezo A calentar No solo con vuestras respuestas Sino porque yo estoy viendo Que me coloque Como me coloque el pelo Es que esto No hay forma de De salvarlo O sea, si hay un transquilor No hay un transquilor Yo de pequeña tenía una muñeca Que le tirabas del pelo Y le crecía Y luego con una rueda En la espalda Se le metía dentro de la cabeza Yo me busqué Y aparte de celulitis Y estrías en la espalda No tengo nada más Mira, de paleta de ojos Voy a utilizar De la marca esta coreana CutePress Ha sacado una línea de maquillaje Con Disney Que lo he encontrado En YesStyle Y voy a utilizar Lo que tienen aquí Esta es la de La paleta de coloretes Y esta es la paleta de ojos Y yo Haciéndome mala sangre Mala sangre Mala sangre Digo, mira Esto es malísimo A mí esto me va a costar Tumor Me va a salir una úlcera Joder, cómo está esto de pigmentado ¿Por qué no me voy yo? ¿Por qué no vuelvo al negocio? Y le digo Porque claro Yo ya estaba mirando Las reseñas que tenían en Google Que ya lo había hecho antes Pero bueno Tenía alguna reseña mala Pero que parecía más En cuestión de precio Que sin embargo A mí es de precio Me parece bastante barata Tenía más quejas de precio Que de horarios Y tal Que de otra cosa Total que digo Pues voy a ir al negocio Y le voy a decir Te voy a poner una mala reseña Porque encima Yo estaba viendo Que ellos contestaban A la reseña Con actitud O sea Ese mensaje De que el cliente Siempre llega a razón La circular No les llegó Digo Pues voy a ir Se lo voy a enseñar en persona Y le voy a decir Te voy a contar La educación del mundo Vaya por delante Te voy a dejar Una mala puntuación Vengo A que veas La escabechina El desavisado El aborto El atentado Moral Que habéis hecho Contra mi persona Para que no se te ocurra Contestarme En las reseñas de Google Diciendo Que es que si nos lo avisé Que si fulanito Y me ganito Yo todo esto Respirando Tranquila Easy pisi Para no ponernos nerviositas Llego al comercio Al comercio A la peluquería Y según entro Claro pues Al verme volver Imagínate La primera chica Que estaba allí La primera que me ve Es la que me había tenido el pelo Que ella se había quedado Así como un poco preocupada Por si a mi no me gustaba El color Y yo le miré Como diciendo Tranquila hermana Que no va contigo Lo que va a pasar aquí ahora mismo Y entra y me dice Toda preocupada Ay que pasa Hola Y le digo Hola Quiero hablar con Inserte nombre de la dueña Le digo Quiero hablar con ella Y la veo que está Lavándole la cabeza A otra clienta Y en lo que miro por la peluquería A ver donde está la dueña Cruzo miradas Con la individua Que me había hecho Esto Ni Se dignó A saludarme Que mira Eso me puso Como me puso O sea Si vuelvo para quejarme Y te estoy enseñando En tu cara A tu jefa Esto que has hecho Esto que has hecho Por lo que he pagado Y por lo que tú vas a recibir Un sueldo Lo mínimo que espero Es que te disculpes ¿Vale? Pues nada Ni me miró Estuvo atenta a la conversación De lo que yo estaba hablando Con la dueña Porque viene la dueña Y me dice Dime que te puedo ayudar Entonces yo Toda ceremoniosa Dejo mi bolso Me quito el abrigo Saco el pelinche Y le digo Mira Mari Carmen Esto que ves aquí Así me he ido yo De tu negocio Esto Esa que está ahí Es lo que entiende Por un corte A capas A capa y espada La espada La he entendido Está aquí Que parece que me ha atacado Mi perro Mientras dormía Y le digo Así me he ido yo De tu negocio Digo Te lo vengo a decir Todo esto yo Muy sosegada Las cosas que no son Digo Te lo vengo a decir Porque como comprenderás Te voy a dejar Una reseñita En el señor Google Pues que te vas a cocer Un poco Ahí la taba Y para que no me digas Que si no he venido A deciros nada Entonces ella Ojiplática Me coloca El pelo hacia atrás Me lo dice Me dice ¿Qué has pedido? Y le digo He pedido Un corte en pico Y a capas Desde aquí No le pude ver su cara Estupefacta Porque estaba Detrás de mí Pero entonces Yo me vuelvo a echar El pelo para adelante Mira, mira, mira Me vuelvo a echar El pelo para adelante Y le digo ¿Y esto qué? ¿Qué hacemos con esto? Y me dice Hombre La verdad que muy amable Me dice Siéntate Y te lo arreglo yo Y le digo Pues muchas gracias Pero no Digo Porque ¿Sabes qué pasa? Es que yo soy muy De coño torcido Que esto viene a significar Que si ya estoy Que si ya estoy revenía No quiero tratar más contigo Hasta que me sosegue Del todo Porque te puedo soltar Un improperio Y eso pues no está bonito No está bonito Que tú en la cara De una persona Que no tiene culpa de nada Porque ella no es La que me hizo Esta pedazo de mierda Pues le digas Tres cosas Que le tendrías que decir A la otra Esto es como un mensaje vital Niños Tenedlo presente Por favor Y le digo Pues mira No Yo te lo agradezco Tremendamente Me alegra Obviamente Por la cuenta que te trae Porque es A fin de cuentas La reputación de tu negocio Porque esa era la dueña Digo Pero es que como comprenderás No quiero que me toquéis aquí más El pelo Después de esta conversación La que me cortó El pelo Estaba a dos metros Su señoría No hay más preguntas Oh that she wants Esa no de peluquería Me cago en todo A mi me parece muy bien Que la dueña del establecimiento Cuando yo volví Porque tuve que volver Porque ella me estaba viendo Mientras yo le pagaba Recordemos eso Cuando yo volví Se ofreció a arreglarlo Pero mi pregunta es Donde está mi máscara de pestañas Bueno esa es mi segunda pregunta Mi pregunta es Número uno Porque una señora Que probablemente Bueno ya te digo Estaba en torno a los 50 Una señora que lleva peinando Probablemente Desde que yo estaba En la guardería Comiéndome los mocos Me hace esto Como concepto De capas Pero para más Enric ¿Por qué me hace esto? Como concepto de capas Una señora Que lleva un corte de pelo Que parece que se ha pillado Con la puerta del tren Y ha seguido saliendo Y solo le ha arrancado Media cabeza Estoy juzgando Ella su corte de pelo No Pero quizás Debido a remitir Remitir A la que le cortó El pelo A ella Sugerencia Que ahora entiendo Muchas cosas Porque ahora Entiendo por qué Cuando llamé Para pedir cita Me preguntaron Quién quería Que me cortara el pelo Pues entiendo Muchas cosas Ahora ¿Cómo no se te cae La cara de vergüenza De hacerme los trasquilones Que me hiciste? No solo de hacérmelos Porque oye Todos somos humanos Aunque por la experiencia Que tienes Pues yo esperaría Que no hicieras Estos desavisados Las cosas como son Pues por qué no vas A otra más competente Y que sepa Y le dices Mira Le he hecho a esta mujer Una escabechina Que parece que la ha cogido De las manos tijeras Yendo de LSD ¿Por qué no vas tú Y se lo arreglas? Y por lo menos Que nos pague Sin querer hacernos tragar Las monedas Ahí por cierto Se me ha olvidado decirlo No lo estoy utilizando Porque necesito Las dos manos Para maquillarme Pero de la línea esta Quería uno de Jeffy Pero al final dije Mira paso Pero de la línea esta De Disney También ha sacado uno Mira que mono Y ahora mismo Yo me estoy viendo Lo que pasa Que me apaño mejor Maquillándome con dos manos Las cosas como son Pero os lo quería enseñar Oh Avelino ¿Por qué estoy yo hablando en sola? Ven aquí Que estoy contándolo De la peluquera Ven Ay mi chico Hola mi vida Avelino Le puedes decir al público Que te parece mi corte de pelo Es una mierda ¿Sabes qué tienes que hacer? Avelino Escucha Tienes que ir a la peluquera Con un guante blanco Un guante blanco Pegarle un bofetón Y decirle Exijo una satisfacción Por mi humana Mira como me han dejado Avelino Ya no hago juego contigo Tú eres mucho más bello Que yo ahora Siempre lo fuiste Pero ahora más O sea Me ha dejado el pelo Como Avelino tiene los ojos Es decir así Vamos a ver De la paleta De coloretes Creo que me voy a echar Este Porque a mi estos colores No me van Y este lo veo demasiado clarito Riquitiquitinkin Se llama Riquitiquitinkin 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 Uy pero es que es muy mate A mi me gustan los coloretes Me decís porque me he hecho en la nariz Porque rejuvenece Pues lo dicen Y el iluminador Que iba a ir yo por la vida Sin iluminador Estoy fatal de la cabeza ¿Sabéis que me pasó? Os iba a decir Es que me han cortado el pelo Y he perdido la fuerza como en Sansón Bueno y luego estuvisteis preguntando Por Instagram ¿Cuál era la peluquería? Estuve muy tentada En serio Muy 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 tentada De deciros ¿Cuál era la peluquería? ¿Qué pasa? Pues que las otras chicas Y la propietaria Fueron muy amables Y pues yo tampoco Quiero joderle el negocio a nadie Si es cierto Que desde aquí Hago un llamamiento Para que se replantee El contrato de esta señora O sea Es que Es que no me hace falta decir nada Lo estáis viendo Con vuestras propias caras Lo estáis viendo I don't need to say a word Look at this bitch Bueno vamos a ver Que tal los labiales Esto es lo mismo De la colección esta de Disney Que me llamó la atención Y quise coger Un par de cosillas Los he cogido En un tono nude Y un tono rojo Voy a ir por el rojo El 04 red Y el 03 nude No me apetece nude Son como Crayons Como ceras Vamos a ver que tal Yo de estos tenía muchos antes Desde este formato Lo que pasa es que esto Claro La precisión es la justa A ver El color es mono Pero me noto la boca más seca Que el desierto del Gobi Voy a hacer una cosa Me voy a poner un poco De corrector alrededor Porque ha quedado Como muy irregular Este formato A mi ya no me va No Triki 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 Ay soy tonta Porque tenía también Había cogido este pack De labiales De la bella y la bestia Que son labiales líquidos Que vienen cuatro por detrás Ah Bueno cuatro por detrás no Tras tras Cuatro dentro Ya que se me van a caer Los labios acachos De los secos que están Pues gira Y al final Pues me fui de allí Sin que la dueña Me hiciera nada Es cierto que se ofreció Como os he dicho Pero es que mira Yo ya estaba Con el coño revenido Y no me apetece Que me toquéis más el pelo Que la dueña Muy probablemente Es la que mejor Muy probablemente Por lo que he visto en Instagram Que lo he estado bicheando Estolqueando Instagram Con estos dos ojitos Que Dios me ha dado Que es la que mejor trabaja Y la que te lo hace Todo perfecto Y lo que tú quieras Pues sí Pero tú cuando ya estás revenida Que estás así Como palos adentros Pues ya no quieres Que te toque nadie Voy a sellar con el All Nighter De Urban Decay No quieres que te toque nadie Y me viene a mi casa Y yo pues Mira el helicóptero Como la Rosalía Poneste desavisado La Rosalía Prata En la colección esta de Disney También hay un poco De cremita de manos Me voy a echar un poco Para cremita La que me tuvieron que dar El otro día Cuando salió así De la peluquería No pedí Me dijisteis por Instagram De todo Que pidiera que me devolvieran el dinero Que me hubiera quedado A que la jefa me peinara Que le deje una mala review En Google Que eso hombre Eso por descontado Ya lo sabéis Que eso por descontado Que dijera el nombre De la peluquería Que es lo que os comentaba antes Y pues mira No me apetecía Jorobarle el negocio Porque al fin de cuentas Es culpa de Una única trabajadora De todas las que estaban allí Yo con las demás Estaba muy contenta Fueron muy amables Y todo lo que tú quieras Ahora que desde luego Lo que sé Es que no tengo que volver No voy a decir el nombre De la peluquería Pero Si alguna vez Vais a una peluquería En la zona de Madrid Sur Y la peluquera Tiene en torno a 50 años Un corte totalmente asimétrico Cortito por aquí Y largo por un lado De color rojo Con un mechón negro delante Y se llama Jacqueline O Jacqueline No dejéis que se os acerque Con unas tijeras Bueno cuadrilla Y hasta aquí El vídeo de mi drama Con la peluquería Ahora entenderéis Por qué tengo esto así Voy a hacer algo con ello Pues mira Voy a dejar que crezca No me apetece Es que yo lo siento Sé que ¡Ay! Lo siento Sé que en esta cuadrilla Hay muchísima gente Que trabajáis en el gremio Y que tendréis unas manos portentosas Que haréis auténticos milagros Pero es un gremio Al que yo le tengo Cierta Resquemor Me genera angustia Diarrea Es una cosa Que no Coño Y es que esto Me han hecho Algo como esto En mi puñete de la vida O sea Una cosa así Que yo he visto pastores En pueblos Quilando ovejas Que les dejaban mejor que esto Esto yo no lo he visto en mi vida Ni me lo han hecho Y que no me lo vuelvan a hacer Porque a la próxima Ya voy yo Armada Y no sé la que puedo liar Pero sé Que las hay aquí Pero es que no puedo evitar Pues tenerle un poquito de Grimaldi Al gremio Por culpa de gente como esta señora Voy a dejar que crezca No me lo alizaré No me lo alizaré Me lo rizaré Que como que disimula un poco el estropicio Y ya si eso Dentro de 6 o 7 meses Un año Y medio o 2 Cuando obligatoriamente Me tenga que volver a cortar el pelo Mira no Mira sabes que te digo Me voy a poner yo un tutorial En Youtube Voy a aprender yo Como cortarme el pelo De eso que te haces una coleta Aquí delante Que pareces un unicornio Y te cortas tú el pelo Y creo que termino antes Yo me lo guiso Y yo me lo como De toda la vida Como Juan Malomo Así que Decidme abajo en comentarios O en redes sociales Si alguna vez Os han hecho un desavisado Como este Una escabechina Hay que recuperar esa palabra En castellano Escabechina Como esta en la peluquería Que habéis hecho Mira 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 Comentarios y redes sociales Para que me consejéis Lo que queréis Todo lo de maquillaje Por cierto Me gusta mucho el look Que me ha quedado Muy básico Muy bonito Los productos de lo que he usado La línea esta de Disney Que está muy chula Lo tenéis todo enlazado abajo Pero realmente todo lo que he utilizado Y para todo lo demás Mastercard Y desde aquí Quiero dedicarle este vídeo A todas las personas Que como yo Han sido víctimas De una peluquera O peluquero Respecto